A los solteritos, la gente del 7 de octubre, con mucho cariño, en especial para mi cosita Jordi, Mala, Gato y Jonathan, los solteritos del 7 de octubre, Burrito Agustino, vamos Perdona mi amor, perdona si te hago llorar, si te hago sufrir, pero quiero que sientas, te amo con todo mi corazón La simprecia de Puente Nuevo Perdido, Richard, Nacho Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si no has recordado Me he dicho que no, soy una vez que te amo contigo, ya la quiero y a ti te he olvidado, si no quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te ofrendes, ya no te ofrendes, ya no te ofrendes, al mismo si crees, ya no te hagas, y me hagas más daño, ya no Por favor para mí, si te hago llorar, por favor para mí, si te hago llorar ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado, me he dicho que no Soy honesto, te olvides contigo, ya la quiero, ya no te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te ofreves, ya no te ofreves A un himno simple Ya no te amas, ni me amas a yo, ya no Ahora es Diablo, la gente del 52 de Rico Bascar La gente del Rico Fiori La solterita del Pino Las intrépidas No te ofreves, ya no te ofreves Ya la quiero, ya no te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te ofreves, ya no te ofreves Ven, a mí no siempre Entonces ya no te ofreves, ya no te ofreves, ya no te ofreves Y me hagas más años, ya no Porque mi amor, porque mi amor Lo maquinero de rinoceres Para que mi amor, porque mi amor Lo maquinero de rinoceres Para que mi amor, porque mi amor Lo maquinero de rinoceres Para que mi amor, porque mi amor